Fue un Ericsson, pero era un teléfono super grande y las baterías eran lo más grande, lo más pesado. El mejor smartphone o el mejor teléfono que hay en este momento es el Galaxy, el Samsung Galaxy S2. Hay público para los diferentes smartphones. Para mí, Android. Hace 13 años todo era muy diferente a como es hoy en día la programación. Todo era muy básico, muy sencillo. Aplicaciones para móviles todavía no se tenían en su momento. Lo primero que comencé fue probando aplicaciones web móvil, que en esa época lo que se usaba era mucho WAP para navegadores muy básicos. Evernote, Google Plus, Facebook y Twitter son los que yo veo como esenciales para tener en un móvil y estar conectado en todo momento. Angry Birds Algunos de los proyectos que él lograba realizar como aplicativos móviles es el sitio web de Bancolombia. El sitio web móvil de Bancolombia. El aplicativo móvil de Bancolombia se desarrolló en el año 2008. Se usó HTML muy básico, logrando de esta manera poder llegar a cualquier dispositivo móvil que tenga un navegador. A ver, tiene el acceso directo a transacciones. Toda la información de cotizaciones, indicadores nacionales e internacionales. También está el buscador de puntos de atención, que es algo que mucha gente no conoce y que es la manera de poder ubicar un cajero, una sucursal. Digamos que el premio lo ganas por el contenido, la usabilidad que tiene la aplicación y la manera de poderle llegar a cualquier dispositivo sin necesidad de tener que hacer conversiones y tener que requerir tener el aplicativo instalado. El correo. El correo. Foursquare. Cada punto donde voy siempre registro que estuve ahí. Yo pienso que este cuento va a ser una transformación. Ya cada vez más personas tienen un teléfono inteligente, un smartphone en sus manos. Y ya las nuevas web van a ser son aplicaciones instaladas. Es decir, cada empresa va a poder tener su aplicación móvil que va a poder extender los servicios más fáciles que lo puede hacer desde una página web. Entonces va a poder tener, por ejemplo, lo del buscador de puntos de atención. Va a poder tener realidad aumentada. Va a tener más información de la que puedes obtener en un sitio web consultándolo a través de tu smartphone. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Big net, para tomar fotos. Un monopo básico de teclas grandes. Se vea sencillo de usar.